Yo me encontré una chica muy lucida Donde ella andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a practicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero Jesús al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras de este y yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana las crudas me mataban Y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que la agarro Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros son tras de este y yo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella Ay Bueno de él Y que le corro Y otra vez ¡Arremachos! Épale ¡Eso! Épale Yo no soy de matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamaca Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la cortejé Que me dice la mujer Que ya no sabía leer Ay por Dios Valga mi Dios Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo honor Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me dice ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la Dorotea Pero es buena pa' bailar Estante a la Dorotea No le gusta vacilar Estante a la Dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco cantorrona Pero de eso nada es cierto Eso Oigo más Y con ellas Ay muchas ¿Verdad? Épale compadre Yo no soy del matrimonio Yo no soy del matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamaca Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la cortejé Que me dice la mujer Que ya no sabía leer Ay por Dios Válgame Dios Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo honor Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me dice ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la Dorotea Pero es buena pa' bailar Estante a la Dorotea No le gusta vacilar Estante a la Dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco cantorrona Pero de eso nada es cierto Ay, ay, ay Con estas mujeres Mi compadre Se está volviendo raro No sé qué le sucede Me lo dijo su mujer Un papel Me encontró en su camisa Donde dice que a él Lo vuelve loco la manguera Cuando el río suena Dicen que agua trae Dicen que mi compadre Ya cambió de bando Cuando yo supe El chisme le llamé Oye compadre ¿Qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que pateas con la zurda Y que te gusta el arroz con popote Esa noticia a mí me parece absurda Pues mi compadre Siempre ha sido un machote Oye compadre La gente piensa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye compadre Hasta a mí me haces dudar Tienes razón Tú ya volteaste de bandera Oye compadre Yo no soy un puñal Sabes muy bien Que lo que es derecho No es bando A la manguera Te voy a presentar Es la muchacha Que en la plaza Vende mango Cuando el río suena Dicen que agua trae Dicen que mi compadre Ya cambió de bando Cuando yo supe El chisme le llamé Oye compadre ¿Qué es lo que está pasando? Ya me dijeron Que pateas con la zurda Y que te gusta El arroz con popote Esa noticia A mí me parece absurda Pues mi compadre Siempre ha sido un machote Oye compadre La gente piensa mal Es que yo ya me enamoré De la manguera Oye compadre Hasta a mí me haces dudar Tienes razón Tú ya volteaste de bandera Oye compadre Yo no soy un puñal Sabes muy bien Que lo que es derecho No es bando A la manguera Te voy a presentar Es la muchacha Que en la plaza Vende mango Vende mango ¡Uy! 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 ¡Eso es! Historia De la vida El caso Es que se encontró otra cosa ¡Ay! ¡Famado de la luz! ¡Háganle, Raúl! ¡Ratícame! Yo me encontré Una chica muy lucida Un día que andaba Bailante en la discoteca Me le acerqué Y le dije Hola guapa Y como un lobo Sobre de ella me lancé Me la llevé a platicar a los chulitos Pues ese mango yo me lo quería comer Esos encantos me despaché solito Pero que susto a los chulitos Pero que susto Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Seis Se caído Le atarré Y lo atarré Me paré Tuve que correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros otra vez Y yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé El reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me dijera Me dijo Le llamó Raquel Y pensé Será ella oye Le agarré Y lo cobró Me paré Y me quiera correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros otra vez Y yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella oye Le agarré Y lo cobró Me paré Y me quiera correr Los accidentes no nacen Los accidentes no nacen Se hacen ¡Arre machos! ¡Arrejúntale compadre! ¡Córrele que este ya le gusta el arroz con cojones! ¡Uy! ¡Arrejúntale compadre! Te pedí que te quedaras, no me quisiste escuchar No sabías que estaba loco por tu amor Me decías que te dejara, que era tu felicidad Con un nudo en la garganta lo acepté Creíste que todo lo que brilla es oro Y que mal te fue con tu amor de oro Resultó muy brillante el hombre que buscaba Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí A pedirme perdón Creíste que todo lo que brilla es oro Y que mal te fue con tu amor de oro Resultó muy brillante el hombre que buscaba Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí A pedirme perdón A pedirme perdón Resultó muy brillante el hombre que buscaba Resultó muy brillante el hombre que buscaba Resultó muy brillante el hombre que buscaba Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí A pedirme perdón Resultó muy brillante el hombre que buscaba Resultó muy brillante el hombre que buscaba